A mí siempre me ha gustado mucho la UCR, siempre lo he visto como la mejor universidad que hay en el país, entonces me gustaría mucho estudiar aquí. El interés de David por buscar una carrera universitaria de su gusto y acorde con sus habilidades lo llevó a visitar la Feria Vocacional UCR 2017. Él, al igual que miles de jóvenes, realizó un recorrido por los puestos informativos de cada una de las carreras para conocer el plan de estudio y perfil profesional de las mismas. En la Feria están participando todas las carreras de la Universidad de Costa Rica, tanto de la sede central como de las distintas sedes regionales. Tenemos además instituciones invitadas como la UNED, el CUC, SINAES, CONAPE y también nos acompañan proyectos específicos dentro de la universidad como es educación continua y además toda la información relacionada con becas. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva participó en la Feria con un puesto informativo muy particular, donde los visitantes pudieron conocer los cuatro énfasis que ofrece la carrera y disfrutar a la vez de música o tomarse una fotografía con divertidos letreros. En los stands de cada énfasis pueden encontrar lo que serían trabajos específicos que se han desarrollado en las diferentes concentraciones, al igual que perfil profesional del énfasis, información en general acerca de cuánto dura, de las oportunidades que se brindan, equipo con el que contamos para desarrollarlas. Siempre me ha gustado como la parte de las letras y todo lo que tiene que ver con, no sé, literatura y comunicación y todo eso, entonces vengo buscando cosas así. De aquí, bueno, me gustó mucho lo que es periodismo y comunicación social. Otros jóvenes se inclinaron por el área de las ciencias, tal fue el caso de Natalia y Sofía, quienes visitaron el puesto de la carrera de medicina. Bueno, vimos que en microbiología nos enseñaron algo súper chiva de lo que uno jamás piensa, que tiene dentro del cuerpo de uno, las lombrices y todo, y se veía así súper chiva. Nos explicaron muy bien todo sobre cada carrera y la verdad me pareció muy útil y muy bien preparados todos los que nos estaban mostrando la información. La Feria Vocacional UCR es un espacio que convoca durante tres días a jóvenes y personas provenientes de todo el país. La Comisión Institucional de la Feria Vocacional esperaba la visita de alrededor de 22 mil personas. En la organización participaron la mayor parte de las instancias de la UCR. Se ven involucradas distintas instancias, desde las unidades académicas con toda la parte de los puestos, digamos, expositores, la coordinación con los colegios, que hacemos más o menos con medio año de anticipación, ¿verdad?, para que nos visiten de todas las partes del país. Y también, pues, distintos personal logístico y administrativo de la Oficina de Orientación, de la Oficina de Servicios Generales y de las distintas vicerrectorías. Esta fue la Feria Vocacional número 23, organizada por la UCR, cuyo fin es apoyar a los jóvenes en su decisión vocacional y acercarlos en cada uno de sus puestos a la experiencia de estudiar en la UCR. ¡Gracias!